Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo muy pero que muy especial porque hoy estamos en un nuevo juego en Mini World, que es como una especie de Minecraft, claro, así que... Así que lo primero de todo quiero pedir en este vídeo una meta de... ¡Cinco mil! ¡Pedazo de likes, sí! ¡Cinco mil likes de todo el mundo! Ahora mismo quiero que hagáis un like. ¡Toma eso! Así me gusta, like así, pim pam pum pim pam, like de todos porque en este vídeo vamos a escapar de los animatrónicos. A lo mejor yo me convierto en un animatrónico, no sé, tendremos que verlo. Y ya que estáis tenéis que suscribiros tanto a mi canal como al de Zeta, como al de Mortis que serán mis amigos animatrónicos ayuders, no sé qué... Zeta, ¿qué hacéis ahí metido? ¿Eh? Zeta se ha quedado... Zeta se ha quedado atrapado. Hay que suscribirse para sacarla, venga. No, Zeta... Vale, vale. Si no, no se suscriben, tío, ¿qué haces? Ya, vea, vea. Perfecto. Hay que suscribirse para sacarla, Zeta, venga, todo el mundo suscribirse porque si no, no se cae Zeta, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, pues ahora que estáis suscritos vamos a ir a darle sin más... A ver cómo va esto porque es un poco raro, un poco raro, un poco raro. Vale. Zeta, ¿estás listo? Sí. Busquemos a ese maldito animatrónico. Míralo cómo se ríe. Mira, piensa que si viene podemos cerrar aquí para que no pase, ¿eh? ¿Es verdad? Vamos a provocarle, vamos a provocarle que venga. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Vamos a por él, tonto, tonto. ¡Oh! Bueno. ¡Oh! ¡Soy un animatrónico, soy yo un animatrónico, soy un animatrónico! Tonto. ¡Soy un animatrónico, tonto, tonto, tonto! ¡Tonto! ¡No! ¡No, pero! ¡Le he reventado! ¡No quería este animatrónico! ¡Ya, igual vamos a ganarles! ¡Tonto, tonto, tonto, tonto! ¡Que eres tonto! ¡Venga, otra, otra, chaval! ¡Hombre, chaval, por supuesto! ¡Que otra le voy a reventar! ¡Lo voy a hacer así! ¡A ver si soy yo! ¡Nunca me toca a mí! ¡Ahora es Zeta, Zeta, tonto! ¡Zeta eres tonto, tonto! ¡Ven aquí, tonto, chaval! Alejado de mini world ¡Abre mi! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! Oye, pero estoy muy rápido, ¿no? Hay que darle más emoción, ¿no? Porque es que así nos morimos Casi nos morimos demasiado rápido y hay que darle más emoción No, 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 ni emoción ni nada Voy a saber, oye, que nunca me va a tocar a mí, ¿o qué? ¡Oh, soy el animatrónico otra vez! ¡Cómo vas a poner Z! ¡Ah, tonto! A ver cómo pasas, tonto Tonto, tonto, tonto Paso, sí, mira Tonto, tonto, no pasas, tonto ¿Nos podemos ir de aquí? En plan... Igual agachados, pero no sé cómo ¿Cómo se ha agachado uno aquí? ¡Ah, mira! ¡Toma, toma, tonto! ¿Qué pasa, tonto? ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Corre! ¿Dónde estás? ¡Sí, bueno! ¡Un, dos, tres! ¡Freddy! ¡Viene por ti! ¡Un, dos, tres! ¡Ah! ¡No, no! ¡Quiero comer! ¡Quietos, quietos, quietos, quietos! ¡Quietos, quietos! Pues nada Nada, yo que quería que... Nada, muy mal Yo que me quería pedir un bocadillo de chile Muy mal me parece Venga, ahora Yo quiero ser yo animatrónico, tontos ¿Por qué no? Jamás te tocará porque eres un tonto Voy a veras, chaval Me va a tocar a mí Os voy a fulminar la vida ¡Hombre, que sí! ¡Toma! ¿Cómo que pierdo? ¡Toma, toma, tonto! ¡Soy yo, tonto, tonto! Vale, Z, Z Somos los indios ¡Uy, cómo mola, chaval! Muy buena, buena, muy buena, Z Bueno, bueno ¿Qué habéis hecho? A mí no me la liáis, eh, tontos Tontos A mí no me la liáis, eh, tontos Ya veremos, ya veremos ¡Eh! ¡Ande vais, tontos, tontos! ¡Venga, a tu casa, tonto! ¡Ven aquí, Z! ¡Z! Me voy a divertir contigo Me voy a divertir... ¡Ah, no! Vamos a divertirnos con él ¡Z, Z, Z, Z ¡Vivirtámonos, juntos! ¡Vivirtámonos! ¡Z, Z, 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 Z Que me voy a divertirme mal No, pasa nada Ahora ya veréis, chaval Ahora no voy a ser yo animatrónico Ahora Yo quiero ser animatrónico Pues sélo tú, amigo Ya verás Yo quiero ser millonario Ah, pues soy yo ¡Pues os vais a caer! ¡Venid aquí, chavales! ¡Venid aquí, chavales! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Uy! ¡Uy, he salido de la pizzería! Vale Presiento que me la vais a intentar liar de alguna manera Pero no podéis con León picar animatronicón ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Ah, no! ¡Tonto, tonto, tonto, eh! ¡Z! Vale, voy a por ti Mira, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ve la Z, ve la Z ¡Z! ¡Tonto! ¡Tonto, tonto, 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 tonto! ¡Oye, está muy guay este modo, eh! Yo quiero esconderme, yo quiero esconderme Me vais a ver, chaval, cuando me esconda Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Toma, toma, toma Moti, escondámonos Vale Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí ¡Toma, toma, pedazo! Bueno, chaval Z, no me vas a encontrar en la vida Me he metido en un sitio Bueno, bueno ¿Qué tuberías? ¿Qué cañerías? ¿Qué todo, Z? Uy, wow A mí te voy a preguntar aquí, chaval ¿Dónde te has metido, amigo? ¡Moti! Si te lo digo Si te lo digo, ¿qué? ¿Qué pasa? Z no nos escucha, eh Que es tontito, tranquilo Ah, vale Me he metido Me he metido en un sitio En el cual Z no puede entrar Porque es muy grande ¡Uuuuuh! Que no nos encuentras, Z, eh Que no nos encuentras ¡Ah! Oye, wow Bueno, pues ahora me tengo que esconder yo A ver si no me encontré No me encontréis, por favor Que soy buen amigo, ¿vale? Tu, 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 tu ¡Ah! ¡No! ¡No vale! ¡No cuelas, chavales! ¡Mala persona! No pasa nada Ahora sí Ahora sí Ahora voy a encontrar Escondido de Definitivo De Definitive Escondido Ya verás, chaval Ya verás Voy a hacer así Ya así Vale, Moti ¿Soy el animatronic? Moti A escondernos, Moti Espérate, espérate No me cargas Ah, vale, ya está No me cargas Vale, está Vale Mmm 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 Vamos Voy a tener fe En mi, en mi, en mi habilidad Culinaria Sí, sí, yo también Bueno, bueno, bueno Bueno, qué fe voy a tener, chaval Qué fe Me cago en todo Bueno, ¿qué inceto? ¿Dónde estás, tonto? ¡Ah! Chicos, no podéis matarme Que lo sepáis, eh ¿Por qué? Ahí va Creo que no podéis matarme Ah, mira Cada vez de Moti Ah, Moti Está muerto ¿Dónde estás? Sí, no lo sé Yo no sé dónde estoy ¡Ay! Pues estoy bien escondido Bueno, bueno, bueno Ahora sí que no me encontráis En la vida ¡Tututututututututututu! ¡Tururututututututu! ¡Uy! ¿Quién es el tonto que no me encuentra? ¿Sois vosotros? ¡Tontos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cosa o así ¿Qué pasa? Ahora voy a ser yo el animatrónico Bueno, no sé Lo que sea, lo que sea Os voy a reventar la vida, chaval Voy a hacer Y luego Pero entras o no Sí, siento Toma, vais a ver, amigos Vamos allá Cómo os voy a fulminar al pechito, eh Cómo os voy a fulminar al pechito Bim, 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 bim Amicus Vale Vaya, que he visto Que han visto mis ojos What my eyes are Tonto Cómo corres Qué mono eres Qué rindo Qué rindo Qué rindo Qué rindo Qué rindo Qué rindo Míralo, quién corre como una Qué mono ¿Quién huye de mí? Cómo os voy a ser tontito Ah, míralo, qué bueno Qué cosita Qué cosita Qué muy bien de mí Qué bueno A tu casa, tonto A tu casa, tonto Oye, ceta Toma Toma, toma, toma Oye, si es capaz de la pizzería Se gana ¿Te imaginas? Tiene todo el sentido del mundo Vamos, vamos, vamos Vais a ver, vais a ver, vais a ver Vale, bueno, 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 bueno Bueno, bueno Tonto, moti, tonto Que tonto Moti, tonto Toma, toma, que aguanta No, he estado aguantando ¿Por qué no te estoy dando? No te estoy dando con la de diamante Que la de diamante mata de una Ahí va Es que con la de diamante mata de una Ahora sí, ahora sí Lo voy a conseguir, chaval Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Estoy listo para lo que tenga que ser Lo que tenga que ser Será Oye, ¿por qué no viene ningún animatrónico aquí? Estoy escuchando cosas raras Tonto, tonto, tonto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tope de power! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Que estoy encima de la pizzería! ¡Toma, que lo consigo! ¡Tontos, tontos, tontos! ¡Dios! ¡Toma, tontos! ¡Sí! ¡Lo he conseguido! ¿Cómo sabéis? Bueno, bueno, bueno ¡Qué manera de liarla! He logrado ¡Vengo de la pizzería! ¡Estoy fuera! ¡Oye, que es que para! Para mí He ganado No, no He ganado Así que yo me voy de aquí feliz Porque guayad la partida ¡Toma, tontos, tontos! ¡Que sois Toto! ¡Suscríbete!